Buenas gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espectacular juego táctico. Esta misión nos hizo renegar muchísimo, pero pudimos pasarla. No como esperábamos, pero la pasamos igual. A mí me gusta, me siento más cómodo en tercera persona. Te quita un poco de realismo, pero está bueno. ¿Te va a poner en campaña, Fer, con el internet? Y bancá que el mes que viene tengo que pagar la última cuota del terreno, ese boludo ese, y recién el otro mes podría. Pero si lo que yo te dije es que vos estás pagando lo mismo que estoy pagando yo, pedí un descuento, que te suban y ya está. Voy a averiguar. ¿Vamos a Entry Gate? Sí. No vayas por el E15, porque el E15 sí se va al carajo. Mierda, un 3 mega más, ¿no? Sí, pero se va al carajo el precio. ¿Qué están pagando ahí ustedes, internet? Como dos mil y pico, 12 mega. No, ¿en serio me decís? Sí, pero acá la calidad de vida es cara. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Si, si, está en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! Eso... Si, dos de ahí. Cubro a la izquierda. Recuerden revisar si no hay bombas. Ya cae un rehen. Los dos rehenes. A ver, agarralos. Ahí va, parame. Ahí agarra una. Creo que acabo de encontrar con trambolis. Encontré los dos rehenes. Bajé sin querer al piso abajo. Ahí viene agujero en el ascensor. Ahí dicen bien abajo los escritorios y esas cosas. ¿Subimos? Bueno. Perfer bajo. Perfer bajo, si. Ahí está. Ahí dejaron. En el piso, mierda. Ese es el piso. Ahí está. Ahí está. ¿No estás bien ahí? ¿Yo? No va a hacer Pobre flaco Un terrorista que venía caminando como si nada El otro cagando más tiro y pasó por el medio Pasó ahí diciendo Perdón, permiso, voy a buscar yerba Y pum, le dio un tiro en la frente Cargo No sé qué pasó pero había 30 monos Agarra los renes por favor Ya te cubro Yo le estaba tirando desde acá abajo Había encontrado alguien muerto ahí Oh, me segué boludo No voy a ir ¿Ves que pasa? Gracias No, tengo que salir listado por eso Y me dijo No voy a ir Y me dijo No hay No hay No hay ¡Ya ha levantado! ¡Ah! He levantado el arco ¡La acumulación del heité! ¡Había uno que había rendido! ¡Asabía! ¡Uno solo! A ver ¡Distanciamiento social! Por favor Policía, un pendedor ¿Están todas las armas agarradas de ahí? Dudo mucho ¿Qué hicieron? No sé, no los cuenta la penalti, así que no sé Ah, se neutralizamos al líder Ah, no, estaba marcando un punto él ¿Quieren ver algo piola? ¿Qué? Hoy no No, ¿cómo hizo? Apreta espacio Sí, pero podrían haber caído en el medio de los enemigos Sí, sí Mira, son atrás tuyo ¿Es el embajador? Está acá conmigo Me lo violé Ah, sí, está ahí con Es nuestro deber como policía Satisfacer a los enemigos Hay dos afuera Uy, ¿qué fue eso? ¿Están todos ríos? Uy, le pegué la pistola justo y la soltó Parece que no la iba a pegar Hay una arrollada Me mataron en la entrada ¿Te tiraste del techo o algo así? No, no Justo se buggeó uno Y no le pude disparar Así que mató No lo sé, Rick Y no creo que no sientes Un medio de colocador Y no, no sientes No hay una arrollada No hay einer No hay una arrollada Nis favorito Ah, mira que está el cadáver de car... Todavía está calentito, hay que aprovechar Le voy a mandar este clip a Pelén Hace leña del árbol caído Ay, mirá, el otro vigilante la quiere acusar ¿Qué? ¿Sí? ¿Viste? Nada tardó Mirá, me está llamando a mi señora que está viendo el clip en este momento ¿Viste que Elon Musk se arregló con los mineros? ¿Qué? ¿Qué? Sí, vi que subió un tweet, no sé qué diciendo Había que buscarle la vuelta o algo así Alguien que le saque el tweet era ese hijo de puta Sí Se quejaban de Donald Trump, pero este es peor No, pero no tenés punto de comparación O sea, se hace el proecologista Como si no sé, los cohetes que mandan Es una base de aire para arrancarlos hasta el cielo Hijo de la gran puta Te jodas, loco ¿De qué están hablando? Por un poquito de calentamiento global que se genera por la minería Y el otro mandando mil cohetes El que manda al otro Y... ¿Qué lo hago? Decías que yo justo había metido más plata, viste Aprovecho que estaba bajando y metí más plata Vale, perfecto Y estoy esperando a cobrar el aguinaldo a ver si puedo meter algo más Es por ahí ¿Tenés gente arriba? Sí, pero no podía apoyar el... El fusil, era muy largo En la ventana de vidrio el chabón tenía una escopeta Me metió un tiro, me fue 40 vidas ¿Qué pasa? Menos mal que venía con 100 ¿Cuándo la negra? El arma negra Ah, está bien ¿Está con vos la... La red? No Rescatamos al embajador Rescío Un civil Y... Restablece el orden O sea, todavía queda gente ¿Ustedes estuvieron en el piso de arriba en la azotea? Eh... Creo que sí ¿Dónde está en la azotea? ¡No! Un cívajo... En el piso de arriba Un cívajo... ¡Vale por acá! Estaba seguro de acá iba a haber alguien Ahí volví Uy me mataron ahí O sea pise una granada Sí, justo vi la explosión Esa estatua te hacen comer el amague No, en serio Estás solo Nero ¿Yo? Sí Sí, 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 ya sé Estuvo buena la idea porque él lo marca y ya sé dónde está Quedó uno nada más Ese es hijo de puta Ah, uno de nosotros murió ahí Buena Muy bien ¡Muy bien! Sí, nene Ahora que nadie me mira, ahora que nadie me ve Ah, puede ser que está calentito dejo Sí, sí Sí, vamos culiao No, no sé, no sé Todo sirve Todo sirve, todo sirve Sí Yo vi un culito sin dueño ahí que todavía tenía temperatura y fue Mientras cobra se ha usado un rehén afuera Sí, de rodillas, de rodillas Muy bien. Vamos a agachar ahí. ¿Está usando el M4? Agarré la tuya. ¿Ah? ¡Eso! Ya había descargado la mía por eso. A la mierda. Bueno, ¿cortamos por acá? Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.